Bueno, que onda chavos, vamos a tratar de hacer esto rápido. Primero que nada, bueno, viene todo prácticamente en pulgadas. Ya vieron en el video anterior que pues estoy batallando con lo que son las plantillas. Entonces lo que voy a hacer primero que nada es que voy a cambiar esas plantillas. Les voy a enseñar cómo voy a hacer un documento nuevo de pieza. En esta pieza le voy a decir que cambie todo lo que estaba cambiando hace rato. Es decir, esto de que fuera IPS, esto de lo que eran las unidades para que fueran acá en fracciones, que mostraran fracciones de 64, que el estándar de dibujo fuera el ANSI. Así normal, ANSI normal, sin modificar ni nada. Y en documentación esto de roscas cosméticas sombreadas. Entonces todas las modificaciones que haga en esa pestaña, crear las propiedades de documento, se van a guardar en la plantilla. Para guardar la plantilla me voy a ir aquí a guardar como. Le voy a decir que lo guarde en tipo como part template. Ya al hacer esto automáticamente ya me manda la ruta donde están las piezas de las plantillas guardadas. Esta la voy a guardar como. La plantilla le voy a poner el nombre de. Vamos a ponerle, no sé. Pulgadas. Cuánta imaginación tengo. Entonces bueno, vamos a hacer lo que es el archivo de pieza nuevo. Aquí pieza nuevo. Vamos a cambiar, como ya hicimos la plantilla, bueno aquí va a venir lo que es por default, viene esta forma. La vamos a cambiar al modo avanzado para poder seleccionar lo que es la plantilla en pulgadas que es la que acabamos de crear. Y vamos a tratar de hacer esto rápido para no tardarnos dos horas como en el otro. Entonces la primera pieza que viene es esta que dice armazón. Entonces por la forma en la que está hecho y todo, pues vamos a hacer ahí algunos truquillos y vamos a tratar de hacerlo rápido para no, como decía, para no tardarnos tanto. Sección elíptica. Qué relajo. Bueno. Ahí va. Vamos a hacer, primero que nada, aquí en el plano visto lateral, voy a hacer un croquis que vienen aquí dos circulitos. Voy a poner de una vez dos circulitos acá arriba también. Tuve cuidado de que el centro de estos circulitos fuera alineado con este. Ahora un truquillo es que podemos dar clic derecho en cualquier lugar en blanco y existe este comando que dice definir croquis completamente. Aquí, si todo sale bien, si se fijan todo, bueno, se van a agregar relaciones automáticamente y cotas automáticamente y las cotas toman como referencia el punto de origen. Si le doy a aceptar, vamos a ver que ya se ponen todas las cotas en todos los circulitos, así me ahorro la necesidad de tener que estar agregando yo de forma manual cada una de estas. Y también ya me agregó esta relación de horizontal para que este ya quede centrado. Entonces, las medidas que me interesan, esta altura entre centros es de 5 y medio, o sea, 5.5. Este diámetro interno es de... ¿Dónde viene? ¿Dónde está? Corte. No viene. No lo veo. Ahora, no viene, pero eso no significa que no lo pueda saber. Aquí lo están poniendo 6.22, 6.21, que es este perno de aquí, que pues este es el que va a entrar acá. Entonces, lo vamos a dejar de 0.622, 0.622 de diámetro, que era el mayor. Acuérdense que estos son tolerancias de límite, máximo 6.22, mínimo 6.21. En este diámetro, 1.25, o sea, 1.25. Este de acá de arriba, a ver si este sí viene, 0.875, 0.875. Y bueno, en el pasado les mencionaba el término escareado, ya lo investigué y pues es básicamente el acabado que da cuando se maquina un taladro. 6.24. Ah, miren, este no es simétrico. Viene, acá de un lado viene con este y acá del otro lado viene con este otro y ponen también un, este chavetero que lo ponen allí. Ok, muy bien, no pasa nada. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo del pequeño, de 0.625. Entonces este, ah, bueno, perdón, este que era el grande, ¿dónde viene el grande? El diámetro grande, acá, 1.7 octavos, 1.7 octavos. Entonces dijimos, este lo voy a cambiar para que sea este de 0.625, 0.625. Entonces lo estoy poniendo al más chico porque me es más fácil luego este hacerlo como un corte nuevo de 0.875 que quita material que hacer aquí algo que rellene material porque este lo hizo más grande y tener que rellenar este para que haga el agujerito más chiquito y demás. Es más fácil hacerlo de esta forma. Y viene 1 octavo por un 16 chavetero, entonces aquí voy a poner un rectángulo que empiece de centros, que empiece aquí arribita y le voy a dar esa medida de 1 octavo y de este lo voy a recortar todo esto lo voy a decir que este de aquí y este de aquí son iguales para que me quede centrado y esta altura es la de 1 entre 16. Ahí está. Voy a poner nomás estas líneas que me van a servir como referencia una de aquí para acá. Nótese cómo a la hora de agregarlas ya automáticamente me agregó las relaciones de tangente entonces tengan cuidado de que pase eso. Esto muchas veces con darle clic al arco ya te pone esa relación de tangencia. Ahí se alcanza a ver conforme muevo la línea cómo se mantiene la tangente al círculo. Y aquí pues también nomás voy a ver que se resalte en color amarillo esa relación de tangencia acá. Entonces ya tengo esto nomás me va a servir como guía, como referencia. Ahora voy a hacer de una vez lo que es esta forma aquí. Entonces para eso voy a poner primero una línea constructiva de aquí del centro hacia arriba. Esta me va a servir como eje de simetría. Y acá voy a poner lo que es esta figurita como de ahí. Es esta de aquí. Lo voy a poner hasta acá. Voy a poner otra línea pequeñita aquí encimada sobre esta otra. Voy a poner este aquí, este aquí, este aquí, otra aquí encimada sobre esta. Esta acá. y luego voy a seleccionar todo esto y presionando control esta línea constructiva para decirle que haga la simetría. Ahora vamos a ver lo que son las alturas. De acá para acá viene una altura de una pulgada. De aquí para acá viene la medida de 3.16. Este de aquí y aquí también tienen la altura de 3.16. Este espesor también viene de 3.16. 3.16. Y viene la altura total de acá para acá de una 3.16. Ok, bueno ahí ya tengo la forma principal. Ahora, todo esto lo puedo hacer de varias maneras. Puedo extruirlo todo y hacer los cortes. Que de hecho creo que es lo que me va a convenir. Entonces, sí, yo creo me va a convenir a hacerlo de esa manera. Voy a hacer primero los cilindros luego voy a tratar de hacer este y al final voy a tratar de hacer este que los una. Ahora, esto como es simétrico no, saben que ya me arrepentí. Voy a hacer primero lo que son esta mitad y luego voy a hacer la simetría y luego ya voy a hacer esto de aquí de adentro. Entonces, bueno, ahí les va. Ya que tengo este croquis dejen quito lo que son las relaciones para que no metan mucho ruido. Ahí está. Entonces voy a hacer primero extruir saliente voy a hacer el circulito de acá de abajo esto con lo de contorno seleccionado selecciono lo que es esta área. Voy a decirle aquí en desde que agregue lo que es una equidistancia y esta equidistancia va a ser esta separación de dos tres cuartos pero esto dividido entre dos ¿por qué entre dos? porque ahorita voy a poner el plano en medio para que sea la simetría bueno, entre dos la profundidad de este corte va a ser estos tres cuartos perdón el corte de esta saliente va a ser de estos tres cuartos que marca aquí entonces esta punto setenta y cinco o sea tres cuartos este de acá es más grueso es de una pulgada entonces voy a seleccionar este croquis de este croquis voy a hacer una extrusión también voy a seleccionar esta área de aquí de arriba y le voy a decir aquí que me haga esto también desde en equidistancia que igual era estos dos tres cuartos todo entre dos uno tres octavos esa es la equidistancia y este va a tener el ancho de una pulgada ahí está entonces si todo sale bien este de aquí y este de aquí van alineados y este una pulgada y este tres cuartos entonces van a esta figura ahora voy a hacer este porque este tiene un perfil en forma de elipse y el lo único que ponen es el ancho de media pulgada aquí viene otra cosa interesante siempre 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 les doy el consejo de que hagan primero todas las operaciones que agregan material y luego todas las que quiten material y ahorita no lo hice hice este ya con los cortes entonces me voy a regresar tantito voy a editar esta operación y le voy a decir que en vez de que tome lo que es esta área tome lo que es todo el círculo igual acá voy a editar esta operación y le voy a decir que en vez de que tome el área esta eliminar que tome nomás el círculo porque a la hora que haga este no me va a salir bien si lo tengo de esta manera entonces para no batallar mucho pues que quede que ponga este así bueno a ver este como viene la medida o que viene medida de un medio viene la separación de un octavo respecto a esta orillita entonces bueno este se pone interesante ahí va voy a poner aquí primero en plano planta lo que es un croquis este croquis voy a poner lo que es la elipse va aquí del centro para acá con este ancho esta elipse le voy a agregar algunas cuantas relaciones voy a agregar una línea constructiva de aquí para acá nomás para que quede pues alineada con el origen esta si se fijan todavía puede girar entonces esta esquinita la voy a poner con la línea constructiva para que ya la elipse no gire voy a darle lo que es el ancho de que viene de media punto 5 y la separación de aquí para acá no sé por qué no me la toma esta de un octavo punto 125 ahora lo interesante va a ser este ancho porque yo sé que a la altura de este de hecho ni siquiera va a la altura de este madre esto no es tan no es tan fácil es que la tangencia no va a la altura de este plano va ligeramente más abajo entonces no me va a servir como lo estoy haciendo ahorita entonces se cancela todo esto y ahí les va lo voy a tener que hacer de otra manera la otra manera la que lo voy a hacer es que voy a hacer primero un plano acá en geometría de referencia plano voy a seleccionar esta cara y va a ser un plano con una distancia de un octavo punto 125 bueno esa sería la distancia aquí a la orillita pero me interesa más poner la distancia al centro de la elipse la distancia de aquí al centro de la elipse va a ser un octavo más la mitad de un medio o sea más un cuarto o sea va a ser tres octavos espero que se acuerden de todo eso de fracciones y demás tres octavos la distancia y lo voy a picar aquí en invertir equidistancia para que se haga por dentro tres octavos entonces ese es el plano que me interesaba ahí está entonces ya tengo ese plano en este plano voy a hacer un croquis y en este croquis nomás voy a poner lo que es la línea una sola línea la línea tangente de aquí de este lado del círculo con este de acá hay que asegurar que sean tangentes aquí no lo voy a poner por default hay que decirle que esta línea y este círculo sean tangentes y que esta línea y este círculo también sean tangentes entonces ahí está ahora voy a tener que poner otra línea igual en este mismo plano y esta línea la voy a poner ahorita la voy a hacer aquí abajo del origen nomás que sea de aquí debajo del origen que sea vertical la longitud todavía no me importa digo todavía porque todavía no ahorita la voy a poner este va a quedar a la altura de este punto que fue la tangencia es decir aquí estas dos son horizontales no queda con el origen queda ligeramente abajo por lo de la tangencia y este de aquí este punto lo voy a poner también con este que queden horizontales ahí está ahora dirán bueno para qué tanto relajo no ahí les va bueno ya tengo este plano lo voy a ocultar voy a hacer un nuevo plano que relajo no voy a hacer un nuevo plano acá operaciones geometría de referencia plano este nuevo plano va a ir con este punto y con esta línea para que sea un plano perpendicular a la línea que pase por el punto ahí está y sobre este plano ahora sí voy a hacer mi croquis que va a ser mi elipse y aquí la ventaja es que esta elipse ya no va a estar tan compleja como la estaba tratando de hacer ahorita entonces ahí les va voy a poner lo que es mi elipse esta la voy a poner acá en cualquier otro lugar en blanco de momento no me interesa mucho entonces para esta elipse voy a agregarla o más bien voy a acomodar esta elipse con estas líneas con los siguientes comandos espero que no se marien mucho este centro de la elipse lo voy a poner con una relación respecto a esta línea presionando control que es una relación que se llama perforación ahí está quedó el punto queda en donde esta línea atraviesa el plano voy a hacer lo mismo con este extremo y esta línea de aquí que también agregue la relación de perforación entonces también el extremo de este va a ir con esta línea que es la tangencia ya nomás voy a poner la cota que va a ser la cota de aquí para acá de un medio punto cinco y si se fijan ya quedó completamente definido ya no tengo que poner la medida de un octavo porque realmente esa medida de un octavo ya está saliendo de aquí desde como hice el plano al principio me voy a salir del croquis voy a ocultar tantito lo que es este plano entonces vamos a tener estos tres croquis lo que fue la elipse lo que fue esta tangencia y lo que fue esta de aquí completamente recta entonces ahí les va lo que voy a hacer con todo esto es que voy a agregar una operación de saliente donde voy a tomar como perfil lo que es la elipse y como trayecto lo que es esta línea recta entonces de momento pues se hace pues prácticamente como una extrusión ahora lo que va a cambiar es que acá abajito donde dice curvas guía voy a activar esta opción y aquí en curvas guía voy a seleccionar esta otra línea entonces lo que va a pasar es que esta conforme se va haciendo la extrusión por decirlo así se va a ir adaptando a la forma de esta línea para que todo esto funcione bien y se haga bien la forma de que esto es tangente con estos cilindros aquí arriba y acá abajo y bla 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 por eso tuve que haber hecho primero esta línea tangente tuve que haber puesto después esta que quedara a la altura de arriba y a la altura de abajo de esta línea tangente y luego tuve que poner esta elipse al final la que mandó o la que controló todo fue esta línea que va a las tangencias de los cilindros entonces ya que tengo esto ya le voy a dar a aceptar se va a funcionar el resultado y ya tengo lo que es uno de estos brazos bueno casi uno de esos brazos ahora de una vez voy a hacer lo que es la matriz de simetría entonces para eso voy a decirle aquí en simetría que me tome como referencia el plano lateral y la simetría no voy a seleccionar operaciones y seleccionar estas voy a picarle aquí donde dice sólidos y en sólidos para simetría va a ser este de aquí para que se haga la simetría del otro lado y ahí ya tengo hay que quitar esto de fusionar sólidos ahí ya tengo lo que es el sólido del otro lado ya tengo estas dos partes ahora falta la i ahora la i pues si recuerdan desde este croquis se hizo la figura en forma de i aquí está entonces desde este croquis voy a decirle que haga la extrusión de lo que es el área de la i y le voy a decir que se haga hasta el siguiente no me da la opción de hasta el siguiente que carajo bueno como no me da la opción de hasta el siguiente le voy a seleccionar lo que es este vértice bueno le voy a decir hasta el vértice y el vértice como referencia va a ser ahora resulta que tampoco me selecciona el vértice pues que onda con esta cosa a ver ¿tengo algún filtro? no no tengo ningún filtro hasta el vértice a ver ¿cuál vértice? este de aquí ¿por qué no me deja seleccionar el vértice? bueno como ya vieron Solidworks a veces hace lo que se le da a su gana entonces esta medida la voy a calcular de otra manera tenemos que esto es 2 3 cuartos tenemos que esto es 3 cuartos este ancho también es de 3 cuartos entonces yo lo que necesito es que se haga de aquí a los centros de estos cilindros y los centros de esos cilindros pues es 2 3 cuartos más la mitad de este más la mitad del otro o sea más otros 3 cuartos o sea 2 6 cuartos o sea 3 1 medio entonces esto va a ser plano medio en la profundidad de 3.5 ya está dejando oculto el croquis y vamos a ver como ya se está haciendo lo que es esta de aquí esta parte del medio bueno ya que tengo eso ahora si voy a hacer el corte de aquí voy a hacer extruir corte tomando nomás lo que es este circulito que se haga por todo ambos y para este de acá voy a igual seleccionar este le voy a decir extruir corte esto afectaba nomás una mitad entonces voy a seleccionar esta área y esta área le voy a decir que lo haga por todo que lo haga de ese lado está bien y para el otro que es más grande voy a seleccionar este círculo voy a hacer un nuevo croquis voy a hacer un círculo aquí en medio voy a poner la medida de .875 y le voy a decir aquí en operaciones extruir corte hasta el siguiente y bueno me faltan que los redondeos que marcan los redondeos redondeos de donde dice no dice aquí de un 16 entonces son a ver si no van a ponerlos redondeos con radio de un 16 uno entre 16 pulgadas y estos deben de ser pues aquí en esta cara aquí en esta cara aquí en esta cara en esta cara y básicamente esos aquí y acá y parece que ya aquí va plano aquí va plano aquí pues también va plano pues sí parece que ahí está muy bien entonces ya con eso tenemos lo que fue esta primer pieza entonces esta hay que guardarla aquí ya les estaba poniendo el escritor igual es el número matrícula tu 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 este es el consecutivo 94 ya tengo la primer pieza ok bueno ahí está ya la primer pieza vamos a ver esta fue la primera ¿cuál es la segunda? la segunda es esta de aquí polea esta pues asusta pero es más facilita mucho más facilita que esta que relajo hacer esto bueno ahí va pieza nueva la plantilla de pulgadas ya para no estar haciendo todos los cambios de la otra vez de aquí en plano alzado voy a hacer un croquis nuevo voy a poner líneas constructivas una aquí horizontal con el origen otra vertical voy a poner aquí separado del origen una línea para acá otra para acá otra otra esta pareciera que es ligeramente inclinada la voy a poner ligeramente inclinada luego es otra aquí pareciera que esta también es ligeramente inclinada y pareciera que no va junto con la otra entonces la voy a poner aquí esta aquí y esta aquí entonces bueno ya tengo esto esto simetría y vamos agregando las medidas primero voy a poner los diámetros a ver ponen diámetro interno el mero mero interno no lo ponen aquí supongo que también lo agarramos de acá viene este como buje este es 1.0634 entonces vamos a ponerlos a medida de aquí para acá diámetro 1.0634 y luego bueno ponen este de 1.3 cuartos aquí entonces este es 1.3 cuartos 1.75 y luego ponen acá 1.7 octavos que me imagino que es la inclinación entonces voy a poner este 1.7 octavos y luego ponen acá este otro 2.5 octavos que me imagino que también es parte de la inclinación lo voy a poner acá de este lado 2.5 octavos lo ponen este otro 2.3 cuartos ah la estoy regando esto no es una línea dejen borro esta línea y acá también esto es un arco tangente de aquí para acá hay que asegurar que acá también sea tangente y luego voy a seleccionar el arquito y este y le voy a decir que haga la simetría también simetría ahí está entonces dijimos que ponen 2.3 cuartos aquí lo voy a poner acá 2.75 2.3 cuartos y 3.1 cuarto es el diámetro exterior 3.25 ahí está aparentemente algo así es como va ahora otras medidas ponen que de aquí para acá sobresale un 16 uno entre 16 y que este ancho es de 2.5 2.5 a ver ya tengo los diámetros me falta este espesor este espesor de un de media pulgada este .5 y ya con eso ya quedó completamente definido entonces esto ya nomás le vamos a decir que a partir de esta línea la estoy preseleccionando para que al picarla en revolución ya se haga la vuelta completa ahí está aquí viene la medida 1.0631 0.625 entonces la voy a cambiar esta de adentro donde quedó el diámetro 1.0634 1.0634 1.0631 bueno ahí está entonces este de aquí ya lo vamos a guardar vamos a guardarlo este fue igual consecutivo 90 90 99 o sea es un número de serie no este que estoy inventando consecutivo 95 ahí está el 95 entonces esta fue la pieza 2 vamos a ver cuál es la pieza 3 pieza 3 pieza 3 pieza 3 ok y este Gosny qué nombre tan raro si se fijan esta pieza ya la hicieron es muy parecida a una que ya venía en unos ejercicios entonces vamos a hacer el Gosny entonces aquí ups la regué va a ser pieza nueva pero con la plantilla de pulgadas ok entonces aquí en plano planta a mí me gusta hacer muchas simetrías como ya notaron voy a poner estas líneas constructivas aquí voy a poner esta de aquí para acá luego aquí y luego aquí que se haga un arco tangente voy a tener cuidado de que el centro de este arco venga con esta línea coincidente entonces todo esto vamos a aplicarle acá en simetría y todo esto simetría distancia entre centros de 3 pulgadas este radio de media el ancho total 2.11.16 2.11.16 y aquí bueno ponen este radio de 5 octavos o sea que el ancho de esto es lo doble de 5 octavos o sea 5 cuartos o sea una pulgada un cuarto 1.25 de una vez voy a poner lo que son estos circulitos que marcan barrenos de media dos agujeros entonces un circulito aquí la medida de .5 y pues de una vez voy a decir que este de aquí haga la simetría para el otro lado ahí está esto se extruye media pulgada .5 bueno la orientación la puse mal no pasa nada entonces bueno acá de este lado va a venir un croquis vamos a poner lo que es la figurita esta de aquí para acá el arco voy a poner algo por allí luego para acá y hay que cerrar el área este es vertical estas son tangentes y la altura de esto 1 a 1 cuarto 1.25 de una vez voy a agregar estos circulitos de aquí estos circulitos dicen media y 13 entonces acuérdense ya había mencionado que si lo pongo de media no me va a dar la opción de poner la rosca de esto entonces lo voy a poner de un poquito menos de media la voy a poner media menos un 16 esto se extruye un espesor de media pulgada también media pulgada por dentro de aquí pues que me haga la simetría de estos de sólidos estos de operaciones de esta operación ahí está ya tengo la simetría y pues ya nomás acá en insertar anotaciones rosca cosmética son estas aristas ahí ya me agarró todo que bien desde que media y 13 aquí por ejemplo media 20 quiere decir que si no me da este paso de 13 es porque a lo mejor hice la rosca o el taladro lo hice muy grande a lo que debería de ser entonces lo voy a editar tantito le voy a restar todavía otro 16 entonces que quede de 6 16 o sea 3 octavos voy a editar esta rosca aquí nomás clic editar operación y a ver si ya me da media ahí está media y el paso de 13 debería tener una tablita con todas estas medias aquí a la mano pero bueno ya luego la consigo a ver si para los otros ejercicios y que ponen también redondeos no encuentro aquí de cuánto debe ser este radio del redondeo pero me voy a imaginar que es igual que este de acá de un 16 vamos a ponerlo de un 16 redondeos de un 16 uno entre 16 y son aquí no se agregan en vamos a ver si la selección rápida me lo agrega automáticamente los que necesito ver estos me sirven a ver cuál de todas estas me dan esta no esta tampoco esta tampoco esta tampoco bueno esta me dio varios esta 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 sería uno se me hace que no me va a dejar hacerlo todo en un solo comando bueno más que se me hace pues aquí estoy viendo que no me deja hacerlo todo en un solo comando entonces primero voy a agregar los redondeos de un 16 un 16 ya está primero nomás en estas aristas que me he seleccionado a ver todo esto no sé de dónde salió están nomás guato uno con esto ok eran esas y enter para mandar llamar el último comando ahora resulta que no no me sirve bueno y otro redondeo aquí aquí de acá bah como que no se puede ah que creen entonces bueno lo voy a tener que hacer en varias partes bueno lo tuve que hacer en un montón de pasos y seguro era por esta esquinita porque venía en este de aquí y a la hora de encontrarse en esta esquinita como que no sabía cómo comportarse de hecho no me gusta cómo queda el resultado se ve medio feo no me convence lo voy a dejar así no me termina de convencer pero pues se ve más o menos como lo ponen aquí entonces ven ahí está esta la vamos a guardar igual número matrícula 90 90 90 9 guión este es el consecutivo 96 este fue el 3 vamos a buscar cuál es el 4 el 4 aquí la arandela esta arandela pues se me hace que no la podemos ahorrar porque ya tenemos arandelas previamente hechas a menos no pues sí a ver podemos bueno no lo voy a hacer ahorita vamos a ver si en el ensamble agarramos o encontramos esta arandela con esta medida exacta que pone aquí ahorita la buscamos entonces bueno esa arandela no la voy a hacer entonces ese fue el 4 el 5 ¿dónde está el 5? 6 aquí está 5 no había visto el número 5 es este eje este pues se pone interesante como que sí tiene muchos detallitos entonces vamos haciéndolo pieza nueva en pulgadas aquí en plano alzado voy a empezar a poner mi eje este bueno voy a hacer una línea constructiva para acá entonces más o menos la forma que se ve viene esto así como recto luego este otro recto luego otro así esto lo voy a dejar cerrado este se pone interesante a ver entonces primero longitud total 5 3 octavos longitud de esta cosa una pulgada longitud de este 2 2 23 32 2 23 32 diámetros este de aquí punto 6 22 diámetro de este de aquí punto 7 48 28 y el diámetro de este de acá 8 73 perdón punto 8 73 punto 8 73 ahí está pero no este se gira que se cierra así ok entonces eso fue uno lo lleva este que le llaman chavetero para Woodruff Woodruff este chavetero esto está esto está interesante bueno este chavetero es un cortecito que ponen que ponen la medida 7 16 o sea que va el centro va aquí a 7 16 este también es un estándar la verdad no tengo el dato déjenlo investigo así rápido y ahorita regreso ok ya volví aquí tengo lo que es este pues como es el corte de este que le ponen chavetero Woodruff no sé si se pronuncia si la verdad sepa la fregada pero bueno ese Woodruff es un corte pues un circulito y se extruye no tiene chiste ese corte que va con ese circulito que se extruye es para poner esta cosa que es si se fijan es como una como la mitad de una moneda no entonces ese corte se va a hacer acá en el plano alzado se hace un croquis aquí pues es meramente un circulito no tiene chiste el problema es sacar las medidas tenemos la ubicación al centro 716 de aquí para acá 7 entre 16 así la tenemos y pues el detalle ahora son las medidas entonces Chavetero Woodruff número 406 esta la tengo acá entonces Woodruff 406 viene aquí ya me pasé acá entonces van a ver que dice esta cosa dice que el radio es de bueno el ancho la medida B por lo que entiendo es el diámetro completo del círculo entonces esa es la que me va a importar entonces diámetro nominal es ancho por diámetro entonces W por B entonces el diámetro nominal es este 406 un octavo por tres cuartos o sea que este diámetro va a ser de tres cuartos punto 75 y eso se va a extruir un un ancho o bueno una ah no más bien si el ancho lo que se extruye es esto de un octavo que cuánto dijimos 406 un octavo si un octavo es lo que se extruye ahora que tan debajo queda de la pieza es esta medida C que bueno viene en unas tolerancias máximo y mínimo entonces vamos a agarrar de ese 406 el máximo y el mínimo le voy a poner el máximo de punto 313 entonces este lo voy a mover poquito hacia abajo y voy a poner la cota de aquí presiono shift para que tome lo que es la tangencia y este dijimos punto 313 ahí está uy pues ahí se queda grandotote pues de hecho es bastante más de lo que me hubiera imaginado bueno está bien entonces este ya nomás se extruye un corte con la condición de plano medio para que quede centrado y dijimos que era un octavo punto 125 ahí está y ahí tenemos nuestro que chavetero Woodruff de Woodruff ahí está ahí está este a ver que más viene viene esta cosa que es un barreno de 516 con profundidad de 1 3 cuartos este se pone interesante porque es un barreno así es este otro taladro aquí a media pulgada que da a entender que también es de 516 entonces ahí va aquí como este si tiene la profundidad del taladro y si tiene lo que es el acabado final de el ángulo de la broca entonces este si lo voy a poner con asistente de taladro con este de aquí ansi pulgadas tipo voy a poner tamaño de perforadores tamaño va a ser 516 532 5 son un chorre a lo mejor se tardan de encontrarlo aquí está 516 condición final hasta profundidad especificada que va a ser la profundidad de 1.75 y las posiciones va a ser aquí en esta cara en el mero centro allí trunc ahí está ahora el otro como atraviesa toda la pieza entonces pues aquí no me preocupa tanto esta figurita esta formita así de del ángulo de la broca entonces aquí en el plano planta voy a poner un nuevo croquis voy a hacer un circulito más o menos por aquí este circulito va a ir centrado con el origen esto es seleccionando el centro y el origen en relación horizontal esto de 516 habíamos dicho 516 el taladro y la ubicación de aquí del centro para acá de media pulgada .5 pulgadas ahí está y esto le voy a decir extruir corte por todo ambos todo ambos aquí una vista de sección nomás para que se vea bonito como queda la mitad de este con el ángulo y este que lo atraviesa todo y pues el good roof este aquí ahora acá muestra esta que es una un taladro de un octavo NPT para grasera Bowen T76 bla bla como tiene estándares esta cosa entonces bueno un octavo NPT es lo que me interesa entonces este lo voy a hacer también con asistente para taladros aquí con la opción de este que se pone como macho roscador cónico restablecer los tamaños macho roscador cónico ANSI inch este es de que dijimos un octavo ahora esto de NPT NPT es un estándar no me lo sé de memoria ahorita lo voy a dejar así perforador para roscar con esa profundidad la profundidad de rosca de hecho ni siquiera marca aquí con la profundidad vamos a ponerle que la profundidad que se quede así .46 .27 para que andar batallando posiciones sobre esta cara aquí también en el centro se supone que me debería estar haciendo poniendo lo que es la anotación de rosca o no le puse aquí se me hace que no le puse rosca cosmética para que se vea bonito ahí está lo voy a dejar así ahí está que más acá pues bueno lleva también la anotación de rosca de 5 octavos y 11 supongo que esto es 11 insertar anotaciones rosca cosmética en la esquinita empezar por cara plano 5 octavos 11 5 octavos 11 y la profundidad de 3 cuartos .75 ahí está se me hace que ya ya es todo ok entonces ya con eso tenemos lo que es ah bueno no falta este chaflán de un 16 a 45 grados acá en la punta entonces es chaflán chaflán aquí en la punta de un 16 un 16 ahí está un chaflán ok muy bien entonces esto ya lo guardamos fue número de serie perdón número de matrícula la matrícula de ustedes guión 97 es el consecutivo 97 entonces este fue el 5 el 6 ¿cuál es el 6? el 6 es este es un tornillito pues este debe de ser rápido a ver vamos a hacer pieza nueva en pulgadas si si estoy grabando esto si si estoy grabando ok y acá bueno plano alzado un croquis voy a poner línea constructiva como siempre de aquí para acá y luego pues es línea de aquí 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 algo así medidas longitud total ah no viene la total déjenlo quito se cancela todo es la longitud de aquí para acá 1.5.16 ponen esta de 25 entre 32 este ponen que es de media 13 UNC o sea .5 esta de acá la ponen de .622 este de aquí de 7 octavos 7 octavos y este de acá de 3.16 ahí este de acá 3.16 ahí está operaciones revolución sí que se cierre automáticamente aceptar aquí aquí ya no más hay que hacerle un cortecito este como convendrá ponerlo vamos a ponerlo aquí plano alzado croquis voy a poner un rectángulo de centro aquí al mero centro para acá y ya no más vamos a darle las medidas esto es de un octavo por un 16 entonces de acá para acá uno entre 16 y este ancho punto 125 extruir corte por todo ambos ahí está la ranurita pone un redondeo de un 16 redondeo uno entre 16 aquí y aquí creo que ya pone bueno esta anotación de rosca entonces insertar anotaciones rosca cosmética aquí en la punta un medio por 13 medio por 13 aquí dice un medio por 13 profundidad vamos a decirlo hasta el siguiente y luego ponen el chaflancito chaflán de un 16 a 45 16 a 45 ya estaba entonces ya nomás aquí en la esquina ahí está ya este lo guardamos 90 90 90 90 9 consecutivo 98 entonces fue el 6 el 7 6 7 7 buje este buje se va a poner interesante 25 20 20 20 ok, entonces ahí va pieza nueva, pulgadas es aquí planaltado, igual un eje voy a poner el eje, este lo voy a poner separado, viene aquí luego viene una como ranurita es algo así entonces este pone en el diámetro que es de 1.25 1.25 es el diámetro que pone aquí 1.25 el diámetro aparentemente interno bueno, me imagino que es el diámetro interno este 1.0263 no sé qué aunque bueno, yo había pensado que era el externo ya me hizo dudar porque acá el diámetro de este el interno habíamos puesto 1.06 y acá también viene como 1.06 entonces de dónde sale ese 1.25 supongo que va a ser el diámetro nominal vamos a seguir viendo las medidas de una vez que esto sí lo pone 1.0634 1.0634 se deshace dice que esta es una ranura para aceite de 5.16 por un 32 de profundidad entonces este de aquí y este de aquí van colineales esto es de 5.16 5 entre 16 y esta profundidad es de 1.32 la ubicación de ese ponen que del centro a la orilla es 3 octavos entonces de aquí del centro acá a la orilla de 3 octavos longitud total 2 2.1532 y el diámetro interno es el que no tengo idea de cuál es el diámetro interno pero bueno me doy una idea porque este buje que se pone aquí al centro de este que es para que gire y que no haya mucha fricción eventualmente va a ir con este entonces me imagino que aquí está no lo había visto .75 muy bien entonces de aquí para acá diámetro .75 a ver este se me parece que no tiene bien alguna relación de estas esta línea es vertical ahí está falta esa entonces este ya se gira operación de revolución ahí está casi el buje nomás falta aquí lleva una ranurita voy a poner este cuadrito aquí que este de aquí sea coincidente este también va coincidente con el círculo y esta ranurita que es para aceite dice un octavo por un 32 de profundidad entonces este punto 125 y esta profundidad de un 32 uno entre 32 este extruir corte por todo por todo ya está el buje este como normalmente es de bronce o de algo así de bronce normalmente es de bronce pues de una vez lo voy a poner que se vea como de bronce para que se vea bonito nomás apariencia es metal bronce vamos a ponerle bronce cepillado ahí está nomás para que se vea bonito entonces bueno esto lo voy a guardar 90 90 90 90 9 guión 99 ya vamos en el consecutivo 99 que chido 8 la chaveta Woodruff entonces este pieza nueva me equivoqué de plantilla pieza nueva pulgadas este era pues básicamente medio circulito y esta Woodruff tenemos las medidas que entonces eran que 406 eran como 7 octavos 406 3 cuartos perdón 3 cuartos de diámetro o sea 3 octavos de radio y esto pues nomás se extruye el espesor de un octavo punto 125 de plano medio plano medio este ya es el consecutivo 100 90 90 90 bueno mi super número de serie que diga número matrícula inventado consecutivo 100 no creí que fuéramos a llegar a más de 100 ejercicios la pieza 100 que me falta dijimos que la arandela no la íbamos a poner esta es una tuerca que pues esta ya bien estándar la pieza 9 y pues creo que ya entonces bueno el ensamble lo voy a hacer rápido porque de hecho ya me tengo que ir entonces bueno el ensamble vamos a hacerlo rápido entonces archivo nuevo de ensamble en este ensamble la primer pieza es esta que fue la 94 creo ahí está ah no la 94 no fue la 96 si la 96 entonces aquí mencionaba la primer pieza que nomás la deben aceptar y ya ahí está la primer pieza nomás hay que darle aceptar voy a insertar lo que son las otras piezas prácticamente todas menos la 96 entonces hay que seguir agregando la Woodruff este de acá este de aquí este de aquí este de aquí entonces bueno a ver por como se ve que está el ensamble bueno va este y este concéntricos va va este y esto también concéntricos va este y esto también concéntricos y bueno este va centrado con este otro entonces acuérdense ya había mencionado que esto lo hacíamos tomando los planos este plano vista lateral de esta pieza con el vista lateral de esta otra entonces plano con plano coincidentes este como no lo hice centrado aquí lo que voy a tener que hacer es un truquillo voy a seleccionar esta cara de aquí y esta cara de aquí esto presionando control y voy a seleccionar también esta cara de aquí y esta cara de acá presionando control y voy a agregar esta relación que se llama anchura o ancho esto lo que va a hacer es que me va a centrar el buje ahí bueno ya no se ve pero ahí lo que hace es que me va a centrar el buje este este buje lo centra con la pieza pues al final al final lo dejas centrado que es lo importante ahora este de aquí tiene el largo de 5 3 octavos este tiene 4 3 cuartos entonces me imagino que esta cara va a ir con esta de aquí y de acá de este lado va a ir esta otra tuerca que bueno ahorita se la ponemos ahora esto vamos a poner este de aquí va con este de acá concéntrico ahorita bueno la orientación no me importa mucho otra cosa bueno para dejarlo centrado este plano de la mitad va a ir con el plano alzado del del ensamble queda algo así esto se va a poder mover libremente todavía se ve muy oscuro vamos a cambiar el color ahí está este va concéntrico con esto va a ir esta de aquí coincidente con esta y va a ir otro igual del otro lado lo copio presionando control acá lo voy a girar este va a ir con este concéntrico esta cara va a ir con esta cara coincidente y ahorita me falta el good roof entonces voy a ocultar tantito esto con tap poniendo tantito el cursor encima de esto y presionando tap se oculta lo que es la pieza igual aquí tap se oculta la pieza aquí también voy a presionar tap para ocultar esta y que se alcanza a ver bien este de aquí entonces ahí va va a ser como este bueno lo puse exactamente el mismo ancho voy a seleccionar primero esta cara cilíndrica y esta de aquí para que se ponga concéntrico no necesariamente lo pone ya mágicamente ahí centrado a veces lo acerca a veces no pero si lo ponen centrado o bueno si lo ponen concéntrico ahora esta cara de aquí con esta de aquí coincidente y quedó y voy a agregar alguna otra relación por ejemplo de que el plano de este el plano planta de este y esta cara del woodruff que esto vaya paralelo esto para evitar que este gire porque si no todavía va a poder girar sobre o dentro de este cortecito ahora esto todavía gira voy a mostrar de nuevo estas bueno las piezas esto es presionando shift y tap o seleccionando las de aquí picándole al ojito para que se vuelva a visualizar ahora esta la voy a mover tantito aquí lo que quiero que se alcance a apreciar es que el woodruff debe de ir con esta entonces bueno voy a decirle aquí que cambie la transparencia picándole a la cara y picándole aquí a este que dice cambiar transparencia para que se alcance a ver a través de él y poder seleccionar más fácilmente el woodruff que es este de aquí entonces esta cara del woodruff la voy a relacionar con esta de acá que sean paralelas ahí van se movió así se agrega la relación de paralelas nada más que se me movió todo lo voy a acomodar aquí lo que quiero que se vea es que ya agregando esa relación de paralelas ah miren me los puso al revés entonces esta de paralelo le voy a decir clic derecho invertir alineación para que ya lo ponga donde debe de estar y ahora si ya me pone lo que es el woodruff con esta cosa de aquí déjenle pico para que se se quite la transparencia aquí cambiar transparencia lo que quiero es que se alcance a ver que el woodruff ya queda ahí donde debe de estar entonces lo que me faltan son las arandelas de hecho me faltó poner una arandela ah no es que son dos arandelas aquí en medio entre este y este y luego la tuerca vamos poniendo la tuerca tuerca de 5 octavos 11 WNC entonces aquí del toolbox tuercas esta tuerca hexagonal la tuerca hexagonal normalita esta la voy a poner aquí si todo sale bien ya me debería reconocer que es de 5 octavos 11 ahí está 5 octavos 11 ya no me lo voy a dar a aceptar y la arandela esta va a estar va a estar interesante de encontrar 25 32 un 7 octavos esta la voy a hacer no me tardo un momento entonces pulgadas pues total que es que tanto es hacer aquí un circulito otro circulito esta medida de 25 entre 32 esta medida de 1 7 octavos y todo esto extruirlo 7 64 órale ahí está este va a ser el consecutivo 101 0 9 0 9 0 9 90 90 99 101 y el ensamble pues vamos a insertar ay me equivoqué vamos a insertar lo que es la 101 la arandela esta arandela dijimos que va esta cara con esta de aquí de dentro coincidente de una vez voy a hacer una copia y voy a poner esta cara bueno esta cara con esta de aquí de dentro con esta cara coincidente también y bueno esta la puedo poner con esta concéntrica y esta con esta concéntrica ok y pues ahí ya prácticamente ya tengo lo que es mi ensamble listo tarán esta se puede mover así entonces vamos a guardar el ensamble este fue reconstruir y guardar este fue el consecutivo 90 90 99 guión 102 entonces para que lo guarden entonces bueno de momento pues aquí queda el ensamble espero que lo puedan hacer sin tantas broncas y pues ahí ahí me lo ahí me lo mandan sale bye Gracias.